Música Con políticas de género incluyentes, la alcaldía de Murillo en el Tolima trabaja a favor de la mujer. A tres horas aproximadamente de la ciudad de Ibagué, capital del Tolima, se encuentra el municipio de Murillo, zona cercana al volcán Nevado del Ruiz. Allí, con el propósito de generar espacios de inclusión y desarrollo social, se realizó la conmemoración de la mujer. Con este acto conmemorativo queda claro que la mujer ha logrado libertades, responsabilidades y oportunidades. Es importante invitar a toda la comunidad, a todas las mujeres tolimenses, a que hagamos todo lo posible por defender nuestros derechos y por avanzar hacia la construcción de una mejor sociedad y de un mundo en paz. Nuestra prioridad es fortalecer todos estos procesos asociativos con el fin de mejorar el bienestar de nuestras familias murillenses. Con el acompañamiento de la comunidad, la alcaldía de Murillo pretende construir la política de género a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En ese orden de ideas, algunos de los temas que están abordando desde la administración municipal son los siguientes. Vida libre de violencias, participación, representación y organización y cultura sin discriminación de género. Más mujeres se sumen al respeto de sus derechos, a que aportemos todos en la construcción de una política incluyente, una política en donde la mujer siga teniendo participación activa.